Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, resulta que, aunque a veces nos quejamos de que sacamos último lugar en todas las cosas, oigan, no, hay que fijarse en las cosas buenas. Y México es uno de los países que más opciones ofrece a nivel restaurante, es de todos los tipos, es la mejor comida del mundo. Hay opciones para todos los bolsillos, de todos los sabores, de todos los países, de todos... Es una maravilla, y la verdad es que nunca nos damos cuenta. Por eso, hoy Jazz nos trajo un invitado muy especial, mi Jazz. Es que sí, estoy muy contenta porque está con nosotros Panchito Mijares, que, Panchito, como dice Marta, somos el cuarto lugar en donde mejor se come en el mundo. Siempre decimos que sí somos el país donde más gordos, que sí somos el país que más diabéticos. Pues somos el país con más gordos porque es donde más rico comemos, perdón. El cuarto. Fíjate, después de Roma, Tokio y París, México es el lugar en donde mejor se come. Y se está viendo bien afectada la industria debido a todas las marchas y todo, ¿verdad, querido Pancho? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes. Sí, mira, efectivamente las marchas, hijo, lo que son los restaurantes de lo que es Reforma y el Centro Histórico, se han tenido caídas de alrededor de 80% en sus ventas. Pero esto repercute en nosotros como restauranteros, repercute en nuestros trabajadores, que ahora están tardando cuatro o cinco horas en llegar a sus negocios a trabajar, que resulta que están recibiendo el 20% de sus propinas porque la gente no va, ¿no? Entonces creemos que no es justo y que ya hay que ponerle un alto a esta situación. Oye, que además es una pena porque últimamente creo que ustedes se habían esforzado porque hubiera una mejor y mayor oferta en el Centro Histórico y por esa zona de la capital. Como que en esa zona habían abierto muchos restaurantes pequeños, grandes de todo y justo cuando parecía que iba a mejorar la cosa, nos vienen las marchas y se va todo para atrás. Sí, mira, no es creíble que tú tengas un restaurante y que muevas a los manifestantes. Hoy te doy el Zócalo, mañana te doy el Monumento a la Revolución y restauranteros que ahorita están en el Monumento a la Revolución no pueden entrar ni siquiera ellos a sus negocios porque las terrazas, porque las entradas están llenas de fiendas de campaña. Y a ver quién se atreve a decirles a estos señores que hagan el favor de moverse. Van 430 millones de pesos, me parece, en pérdidas de esta industria. Y la gente que está trabajando ahí, que vive de sus propinas, está con graves problemas financieros en sus casas, tienen que mantener familias. No mina y todos los costos que implica tener un restaurante, del tamaño que sea, ¿no? Pues mira, tus costos siguen y tus ingresos no existen. Claro, bajan al mínimo. No tienes entradas, pero tú tienes que pagar luz, tienes que pagar renta, tienes que pagarles los salarios que ellos tienen, que son salarios mínimos, pero las propinas al final es lo que ellos ganan. Si tú tienes un restaurante con 70 empleados y te dicen, oiga, présteme 500 pesos para brincar estos días, oye, pues son 35 mil pesos que tú tienes que ayudar a tu gente y que no estás recibiendo, por un lado. Por otro lado, el activo más importante que tiene un restaurante es sus empleados, es su gente, que se hacen ahí. Entonces, hoy desgraciadamente esa gente tuya, no es que los corras, sino que ellos están yendo a buscar trabajo a otros lugares porque tienen que mantener a sus familias. Y con toda la razón. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ver hasta dónde son los derechos a manifestarte, así aún son los derechos de los que vivimos en la Ciudad de México. Y algo que de veras, a mí en las marchas del día 2, de veras que me conmovió, ¿dónde está el derecho de nuestros policías? No es posible que se permita que los vándalos agredan de esa manera a nuestra policía. Sí, si lo hace una persona común y corriente, es decir, si yo lo hago, me meten a la cárcel. Exacto. Sin embargo, si lo hace un marchista, entonces no. Pero bueno, también queríamos que nos platicaras de la quincena del comensal, porque como decimos, somos de los lugares donde mejor podemos. ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo comemos rico? Fíjate, nosotros en la Asociación Mexicana de Restaurantes, desde hace 20 años, tenemos la iniciativa de 15 días al año, agradecerles a nuestros comensales que vayan a nuestros restaurantes. Entonces, hemos creado lo que es la quincena del comensal, que este año va a ser del 11 al 27 de octubre. Ok. ¿En qué consiste? Que los restaurantes socios del AMR, durante esos días, cada uno, según su inventiva, su capacidad, su cocina, diseña de qué forma te voy a atender o te voy a agradecer durante estos 15 días. Ajá. Hay restaurantes que dicen, bueno, pues en cada platillo fuerte te voy a regalar una copa de vino. Ok. Otros dicen, oye, pues mira, quiero que te lleves esta botella para tu casa, por haber estado aquí con nosotros. Algunos prepararon un menú especial, otros te regalarán... Una botanita. Una botana. En fin, cada uno está diseñando cómo te va a decir gracias por estar aquí con nosotros todo el año. Eso está bueno. Bueno, y aplica en todos, ¿en cuáles restaurantes? ¿Dónde se puede consultar la lista de quiénes participan o cómo es? Mira, están en las páginas de internet, de nosotros, en Facebook, en Twitter. Tenemos un convenio con Marco Beteta. Entonces, todos los restaurantes afiliados al AMR que tienen, que entran con promoción, nosotros como asociación, filtramos la información, se la mandamos a Marco Beteta y él la distribuye dentro de sus redes sociales, que es un punto donde la gente también busca qué lugar ir y qué voy a encontrar. Sí, porque tenemos buenas sugerencias y demás, ¿no? Estamos viendo es arroba del comensal, el Twitter, y en dónde más la página es... Bueno, la página de Marco Beteta. Ahí encontramos toda la lista. Ahí está apareciendo, quincenadelcomensal.com. Y hay restaurantes desde muy, muy caros hasta restaurantes muy accesibles. O sea, vamos en toda la gama de restaurantes para que haya acceso para todos los bolsillos. Oye, pues habría que ir, ¿no? Es un momento muy importante para que apoyemos a la industria. La verdad es que sí somos de los lugares en los que mejor se come, y no solamente comida mexicana, comida del mundo entero. Entonces, hay que apoyar la industria, todas las familias que trabajan en estos restaurantes, y que se han visto tan afectados. Y a los que no también, porque hay muchas otras zonas a donde podemos ir. A donde podemos ir. Sí, no, yo creo que hay que echarnos la mano en ese sentido. Y también hay que reconocer, ese cuarto lugar es por algo. Entonces, también creo que así como nos la pasamos señalando las fallas de todo el mundo, también es bueno decir, oigan, qué maravilla que la industria restaurantera tenga este cuarto lugar, que estén haciendo bien su trabajo, y que sea tan rico y seamos una potencia en eso, ¿no? Sí, es que, fíjate, Marta y Yasmin, tú en la Ciudad de México dices, quiero ir a un restaurante francés, quiero un restaurante japonés, quiero un restaurante chino, quiero un restaurante vietnamita, quiero un restaurante italiano, argentino, etcétera. De todo y de todos los precios. Entonces, tienes una gastronomía tan variada y con tal calidad, que por eso ocupamos ese lugar a nivel mundial. Y a la hora que sea, ya quiero que en otros países sucediera eso, de que a la hora que quieras ir a desayunar, comer o cenar, ahí están esperándote, ¿no? Ahí estamos esperando para recibirlos con los brazos abiertos. Ah, no, pues tenemos que ir, ojalá que la gente responda a esta quicina del comensal, ya pueden encontrar ahí todos los detalles, para que vayan haciendo planes, escojan uno, a cuál van, qué día, y esperemos también que durante esa semana o esa quincena también baje las manifestaciones y el desorden en el centro histórico. Y con descuentos y regalitos. Ahí sí vale la pena, vale la pena. Del 11 al 27 de octubre. Del 11 al 27 de octubre, ahí estaremos. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pancho, gracias por venir. Gracias por esto. Robador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.